bienvenido y bienvenido a como es pasando el rato con Jan y Mari ya estamos ready ya para ya estamos ahí en lo de podcast como tal ya entramos en por fin tanto tiempo muchísimo tiempo veinticinco mil pendejadas y veinticinco mil problemas dime no grabaste que en la ultimo video dijiste que iban a enseñar como quedo el estudio eso es esas reglas en postproducción lo pone al final al final del video como quedo si ya podemos por decirlo asi ya por lo menos nos lanzamos ya porque no podemos seguir esperando gracias a toda esa gente que se estan suscribiendo y que estan comentando tenemos unos videos que estan teniendo muchos views vamos bien yo digo vamos bien para esto Mari para estar empezando claro para ser novatos para ser novatos y estamos bien nos estamos esmerando realmente yo creo que pues bueno es parte de esto verdad tener que gastar un poquito para poder este mejorar verdad claro para todo es que gastar exactamente pero vamos a empezar con un temita que yo quería empezar porque digo es un tema que que ya lo ya habíamos hecho un video sobre eso oye tu sabes que podría buscar el video ahí del primer video ese ese el de pesco vamos a hablar de de pesco hoy porque ya van a ver porque hicimos un video la primera vez haciendo los reviews a pesco en el cual pues quedamos complacidos por decirlo asi y quedamos bastante complacidos no fue quizás el el mejor pero desde los recortes o lo que sea pero quedo bastante bien la razón porque quedó bien quizás no sé quizás había sido la primera vez que habíamos llevado a nuestra perrita y como ya estaba bien bien pelúa no convenció no porque la muchacha que la recortó no se puede ver porque está conectado dice que no se puede porque está conectado no entiendo marino puede buscar el video de pesco ok porque este no es porque la primera vez es que la muchacha quien la recortó le hizo un recorte bonito la dijo no tan pelúa pero tampoco tan calva no la dijo no 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 quedó bastante bien porque mami porque que no sirve eso no sé no quiere funcionar primero lo que dice se conecte tú porque está conectado al airplay se conectó sin permiso al televisor sin majadero aunque ya tuvimos el primer problema el problema fui yo aquí está aquí está mar y lo sacó por mar que está ahí ahora ahora nosotros hicimos este vídeo perdón en ese vídeo de frente sí mi amor no tienes que decir lo que vamos a hacer ahí está bien ahí eso es contenido nosotros soy youtube no se atreve a quitarlo por favor no sea la primera vez no esta vez si acuérdate que que ahí te estaba peluva porque tú no le cortaste los pelitos de la carita pero no estaba del cuerpo no estaba tan peluva como ahora cuando la llevamos no estaba tan peluva como ahora como la como la otra el micrófono tiene que acercarlo tanto si hay entonces pues como ven tenemos allá a la gente para el frente para ok ok dale dale si quieres darle bastante para que la gente vea cómo quedó porque vamos a hacer esto un poco porque no vamos a estar aquí todo el día ok ok cuando hay y no le digo como que le dije le dijimos este queremos tal recorte en específico no le enseñamos una foto si ya sacan y ni nada verdad entonces a lo que pasó fue que esta vez la llevamos y que no quedamos vamos a poner una foto poner una foto como la primera foto para que para que vean de lo que estamos el primer recorte dale esto es pesco ok eso es así en primer recorte realmente y quedó bonita la cara y está quedando bastante bastante por decirlo así se veía bien y esta fue la segunda vez entonces ahí hay mucho más pero ahí se puede ver ahí se puede ver que está mucho más pero miren miren cómo se ve ahí se ve la bonita está bonita como si estaba 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 ya estaba ok eso fue la segunda vez verdad entonces yo le dije a ella dame siga hablando lo que busco la foto amor vamos de voy a empezar a abrigar aquí para vamos a buscar la fotito como le dije yo a la muchacha que quería que las recortaran así como se supone que las recortaran ay que era eso son chihuahua yo no sé ni qué clase me fue ese ay ay déjame buscarla aquí porque esta transición no me está gustando maria no no ahí está mar y todavía entonces vamos a buscar una vista me avisa vamos a buscar la papel ya mira la en lo que vamos a verlo entonces ahí hay que oeste pero la diferencia como se suponía como se supone como yo quería que la recortarán y como quedó con una ratita pero maria y otra foto hay mejor de que digo que se ve así en el pañuelo que tiene eso es parte de la trampa yo diría porque vamos a cambiar estos momentos pero ahí se jodió todo esto jajajaja bloopers eso es normal si no importa ahora nos vemos a todos lados ya lo mar y que ellos dicen ya vamos a ir con Dan ok vamos a porque lo que pasa que mar y no quiere que yo si esto se salió esto se salió de control madre jajaja esta bien eso lo que pasa pues esto es nuevo esto es nuevo ok vamos a lo que tu corta edita lo edita vamos a editarlo aquí bastante porque problemas técnicos señores y señores ok no se lo que me tiene que salir porque este botón suena tan duro ya lo que yo hice ahí no aquí tampoco pero amigo ya que estoy bregando aquí vamos a sacar esto vamos a sacar esto aquí ya eso está afuera ahora vamos para acá y se supone si estoy en la 4 voy a ponerla a 1 ya no ya no estamos arreglando vamos a esperar que se arregle esto Marita que que carajo tu haces dale no lo editamos editamos que se puede hacer ok mar y dice que hay que editar yo no quiero editar pero vamos a editar no pero imagínate y estoy viendo que mar y acuérdate que lo que tu estas buscando se esta viendo allí eso es el teléfono de nosotros está bien yo no tengo nada porno ahí ok vamos a ver si ahora se arregla porque según lo que haya ¡eh! lo pudimos arreglar perdonen esto es nuevo para mi realmente yo creo que yo nunca había bregado con esta cuestión y estoy pagando por eso este bueno enseñale entonces ahí como otra vez este te recuerdas que hay otra foto que ya esta sin el pañuelito ok pon esta como era antes y como es ahora y digo como era antes como quería que las recortaran con la carita así peluita ajá el cuerpo pegado y las patas anchas si esa esa era la idea esa era la idea esa era la idea esa era la idea y nos esta pasando entonces la pobre diabla ok quedo espérate se no ve quedo así así quedo así quedo eso eso parece una rata de Nueva York jajaja parece una rata bendito no pero es que es que bendito es que ya mira yo entro cuando yo vengo de trabajar yo entro y yo no la quiero mira yo la hago así mira así ella porque me da tanta pena verla así tan destrozada destrozada porque de verdad hicieron una porquería recorte y no la retrata en la parte de abajo porque abajo esta pela parece que le pasaron a uno y se le salió el peine y le pasó la cero eso es el pesco ya ven como pesco pues solamente con con que habían una dos habían tres personas allí la que nos atendió no era la que estaba recortando haciendo los recortes por lo menos no sabemos si fue la que recortó a luna pero si yo me di cuenta de que no me gustó cuando llegué como ella estuvo con muy odiosa o sea como que ok whatever espera por mí si verdad yo la vi como que ni good morning ni nada llegamos y estuvimos ahí como un par de segundos para que ella le diera la gana de atender a uno entonces yo le dije que estoy aquí por la cita de dije de luna y ella me dijo ella ay no ella no solamente dijo ay no ella dijo ay no yo sé pero este yo me di cuenta lo que pasa que estoy ocupada esa fue la contestación que ella me dio en vez del principio cuando nosotros llegamos allí decirme dame un segundo dame un segundo por favor que sabemos que esa es luna ok este dame un segundo lo que yo termino aquí para entonces poder proceder con ustedes pero esa no fue la 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 no no me gustó de primera instancia ya la vi la la muchacha ya se me salió para hablar claro yo prefiero la primera que atendió a ella para hablar claro es como fue bien bien no entonces la primera vez se nos fueron como 60 dólares ajá y le hicimos el mismo paquete y cuando fuimos ahora 80 espérate no 80 espérate se fueron si miran 80 con 76 80 con 76 80 con 76 qué clase lo que era diablo y la primera vez fueron 60 60 con propina ya me recordé lo que pasó también que ella ella dijo que iba a añadir lo de las uñas porque a ti se te supuestamente se te olvidó ponerlo cuando lo hiciste online entonces a ellos le cortan las uñas y le hacen boffin le hacen un boffin entonces ella dijo que no iba a hacer el cargo extra que salía en lo mismo y lo mismo fue que nos cobraron 20 dólares más prácticamente ahora ahora sí yo me atrevo a decir que ese trabajito de las uñas estuvo mucho mejor que la primera vez sí porque en el primer paquete estaba incluido la primera vez que fuimos estaba incluido pero fue no me gustó ella lo dijo que tuvo problemas en cortarle las uñas pues ella estaba sola por esta vez se botaron por lo menos las uñas les quedaron perfectas en las uñas nada más en las uñas nada más exacto y nada estábamos después me puse a buscar este así me dio curiosidad y perdón encontré muchas cosas de pesco muchas historias de personas que le que han llevado a su mascota han llevado a su mascota a pesco y a pesmar también y a otra a otro servicio sí y la han cortado y que la oreja tú sabes lo que es llegar y encontrarte el perro sin una oreja yo entro y le digo quien recortó mi perro tú vea que le cojo la tierra y le corto la oreja también a ella corto la oreja pero es que está cabrón diablo que te vas a meter en problemas si haces eso también uno habla pero eso sería algo como que te oye demasiado excesivo madre que te pasa bueno para que vea que a ella le dolió o también a ella para que sienta el mismo dolor no me importa es que de verdad sería bien serio mira yo estuve a punto de entrar coger la máquina y pasársela pero tú sabes que allí la verdad diablo tú sabes que le llaman este yo he visto en videos que le han llamado a la policía y todo si le llaman a la policía hacen querer allí no yo no vuelvo a llamarla para ahí no yo creo que la primera vez me encantó la segunda mierda pero no te vayas muy lejos porque también es algo que que también vi que hasta servicios privados de lo mismo de acicar al perro lo que hace es una porquería sí pero perdona que te de esto pero cuando nosotros fuimos a llevar a la luna el perro grande el destrozo que le estaban haciendo allí en el perro oh my god un perro que no sabemos ni que raza era un perro bellísimo y le estaban haciendo matariles y fíjate yo dije diablo será que el dueño lo quiso hacer porque con este frío ajá y eso fue lo que yo pensé que con este frío por qué hacerle un recorte tan pegado le pasó la cero porque como un lechón cuando como un lechón cuando le pone el agua para hervir para sacar los pelos así como estaba el perro casi casi era una raza que no merecía un tipo de recorte así definitivamente ni la mía tampoco ni luna tampoco mami nunca pusiste la foto que te dije cuál la que ella está oh si te la pusiste yo la pusé y yo pensé que tenía más fotos de ella no porque es que te digo no la quise retratar más nada porque cada vez que la veo ponerle un pañuelo en la cara para no verla exacto es prácticamente la perra no tiene culpa no tiene culpa pero es que me da cosa verla da pena da pena sale mejor durmiéndola no digito ponerla a dormir jajaja mira no digas eso que me metes un problema ay por culpa de pesca no y hablando de los problemitas quisiera buscarla aquí pero como ya esto me asustó que el el lo de la lo que busque en la internet que vi que están pasando muchas cosas muchas cosas este pues jaja que pasan mira así quedó así quedó el perro así quedó el perro verdad más o menos si así quedó el perro ay mire la de abajo parece a luna jajaja cual el de la esquina ok vamos ahí vamos a mirarle entonces mira ese perrito que está aquí el primero este jajaja así estaba así estaba yo creo que así por ahí iba luna por ahí iba y ese entonces miren esto ese parece a luna así lo hicieron a luna esto yo creo que se ve más más esto aquí se ve un poquito más como quedó como quedó la la perrita nosotros más o menos así así lo vemos nosotros el material que le hicieron pero con la cara también pelada mira como este perro tiene wow es bien fotográfico mira como como se sonríe para la cámara que clase de cosa cabrona pues así entonces aquí hay muchos ejemplos horribles de de eso y de otras cosas que pues le han pasado accidentes oh dale para abajo le vamos a darle para abajo mira cual mami el yorking que está allí del medio o este entonces no esto quedó eso quedó mira si yo diría que eso fue lo que le hicieron a la de nosotros pero más pelado ajá pero mira todo el pelo que le dejaron la cabeza y pero se ve se ve que no hay no hay no hay un no es que estemos pidiendo mucho porque mami no es por nada pero eso eso es un como te digo eso es un recorte barato realmente digo yo y se supone que ellos sean profesionales sí pero no tienen nada de profesión mira yo creo que sale mejor ay que es esto que me molesta mira esto yo estoy con el recibo aquí madre tiene recibo jajajaja este sale mejor llevándola a un barbero normal es lo que pensamos que sería normal porque ahora ahora es que yo vengo mira ahora es que te voy a enseñar que le haga un fake que le haga un fake pero mira lo que está pasando mire aquí yo me puse a buscar la información wow que pasó aquí tú sabes que para la próxima yo lo voy a recortar y yo voy a hacer un antes y un después yo recortando un antes y un después verdad entonces no puedo enseñar los gráficos que son algunos de estas cosas que eso es lo que yo quiero llegar que han pasado prácticamente tragedias 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 en en pesco con las mascotas desde y en pet mar y privado estoy hablando desde sitios que se dedican a lo privado ya lo voy a ir a las millas anyways están pasando muchas cosas con los perritos te vas a coger tomar el mio entonces pues no es nada no es nada bonito no es nada bonito no no eso no eso no eso no eso no no está ni bonito ni fony tampoco no 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 lo es lo que hacen con los perros ellos no si tú no sabes recortar al perro o la perra o cualquier animal no te meta en eso no te meta en eso es como si tú te metieras para eso mismo estilista mhm o barbero mhm y viene alguien le hace un matarile hello si claro para que lo va a estudiar si no tiene la mano no tiene la habilidad si no tiene la experiencia o si no tienes el talento no te metas a estudiarlo eso porque es que nadie sabe realmente hasta que lo trata verdad ah bueno pero tienes que saber verdad tener un control de de tu capa de tu capa de como de acuerdo a tus capacidades lo que tú vas a estudiar tú me entiendes y que vas digo yo tú me entiendes aunque hoy en día hay que escoger lo primero que venga maybe no son ni tienen ni la vocación para hacerlo y los acomodaron ahí quien sabe yo estoy 100% segura que si menos la primera la primera si sabe lo que hacía si la primera si pensamos que si bueno es que no le llevamos un un que tipo de recorte quieren y tú le dijiste el que tú creas yo me acuerdo y ella dijo pues te lo voy a dejar así 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 mismo como ella dijo así mismo fue que lo hizo entonces a esta retardada le dije ok quiero el cuerpo no porque es que me encojona el cuerpo no tan pegado pero así como en la fotito las piernas las patas peluguitas y como ella tiene mucho pelo en la cara le dije y la cara ni tan pegado ni tan pelu que se lo haga redondito y siguió siguió y lo que dijo fue ay la perra no tiene las orejas como en la foto y tú le dijiste ay no lo que queremos las orejas así ser recorte te acuerdas y ella siguió pero hasta el momento de recortarla que se lo olvidó todo se lo pidió decirle mándame la foto mándame la foto para saber se lo olvidó y se lo olvidó que se joda y lo que paraellas bueno el veredicto este de la segunda vez que llevamos a Pesco nunca la vamos a llevar otra vez por favor lo que West sea o lo que sea, no lo lleve a pesco, miren mi primo tiene un perro también y me dijo que se lo dejaron así como rata también que el perro estaba bien pelu y cuando lo llevó que fue a buscarlo, parecía una rata como la mía, si yo creo que a ellos se les hace más fácil pegarle la máquina a las malas y ya se acabó tengo una amiga que trabaja conmigo que también tiene un perro, la hermana me dijo lo mismo, mi hermana llevó allá el perro y también la dejaron así, como rata no más pesco y si usted quiere economizarse dinero, no creo que sea la manera correcta porque la primera vez nos salió bastante barato y no hubo quejas, pero la segunda vez, un poco 20 dólares más caros y no para nada lo que pensábamos que iba a es mejor, compra la máquina que te sale como 18 dólares de recortar y la recorta usted mismo y es mejor, yo creo que sale mejor recorta y entonces si te sale mal pues te la tienes que comer así como la primera vez que tú la hiciste la primera vez que Mari recortó a Luna la hizo un desastre como ahora quedó como ahora quedó pero fue peor claro porque ahora tiene las patas un poquito peluas pero yo la eso sí que parece un lechón pelado porque la recorté desde la pata la cola la cara y para que el tiempo tenga el pelo más bonito que ahora también Luna pero cuando la vi no me encojonó porque el desastre lo hice yo y no pagué lo hiciste tú oye no hay fotos de ella si no quisimos retratar ay no nene pues mira no nada más de acordarme me da cosas ay coño pues nada pues nada ya saben no pesco pesco no más pesco definitivamente no más pesco solamente para comprar cositas comprar este qué sé yo de vez en cuando le compramos un trajecito y para sus vacunas para sus vacunas fíjate las vacunas han sido rápidos y ni eso porque ahora los trajes los hace mami y ahora los trajes ya Mari está aprendiendo ya le dice viste el code ah que lo usajerado Mari le hizo un code coño Mari ay yo te le da una foto con el code ah búscalos rapidillo por ahí Mari para eso estamos para eso estamos yo no sé por qué déjame yo no sé por qué pero esto me ha dado mucho problema Mari va a hacer falta un tercer monitor porque no puedo usar tantos monitores ay yo la borré al zorri ¿qué la borraste? sí ah qué mal qué mal pero yo te la mando y la pones anyway nos vamos a despedir no ¿cómo que nos vamos a despedir? ¿por qué? yo quiero hablar de la señora que está pegada en Facebook Mari te fuiste eso es para otro video jajaja jajaja corta corta entonces si vamos a cortar esa parte nos vamos a despedir si nos vamos a despedir ya pues ya arrancamos hay muchas cosas que arreglar pero ya estamos arrancando esperemos que se pueda que se haya escuchado bien y que se haga que se vea decente y nada gracias por suscribirse si a todas esas personas que se han suscribido en nuestra página ya han comentado en los videos muchas gracias ya están un poquito más accesibles sí han habido muchas suscripciones últimamente y eso de verdad nos motiva y nada Mari este súper contento claro claro que sí y nada pues nos vemos será para la próxima hey dale a la campanita dale a la campanita como dice Mari suscríbanse no cuesta nada no cuesta nada comenten 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 que él le contesta y yo también siempre estamos ahí atentos a los comentarios y les vamos a contestar y ya Mari coño ya deja de vamos y ya nos fuimos uuuu ja ja y ya